Hace dos semanas, el alcalde de Misco, Neto Brand, presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de siete artículos del Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, promulgado por el presidente de la República, en donde se dan nuevos lineamientos y sanciones para aquellos que no inicien los procesos de clasificación de desechos, entre otros. En sus alegatos, Brand asegura que estos siete artículos son ilegales, pues no existe una ley previa emanada por el Congreso de la República para que se pueda regular un reglamento de esa naturaleza y, por lo tanto, debe quedar fuera del ordenamiento jurídico del país. Sin embargo, a criterio de la Corte, de momento no se le puede otorgar la suspensión provisional pretendida por el jefe Edil, pues no se cumplen los presupuestos necesarios para dejar sin vigencia los mencionados artículos, por lo que se ha dado un plazo de 15 días para que a la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud y el Ministerio Público presenten sus respectivos alegatos. Una vez cumplido estos aspectos, la Corte de Constitucionalidad dará un nuevo análisis y tomará una decisión en definitiva al respecto.